Gente de San Agasta de Anillaco Y las mudas llevó hasta la espuma Sabe Dios que angustias te acompañó Que dolores viejos cayó tu voz Para recostarte agullada en el canto de las caracolas marinas La canción que canta en el fondo oscuro del mar La caracola Te vas Alfonsina con tu soledad Que poemas nuevos fuiste a buscar Una voz antigua de viento y de sal Te requiebre el alma y la estás llevando Y te vas hacia el mar como un sueño Dormida Alfonsina vestida de mar Exploten los corazones para George Todos los corazones para George ¡Qué cantor George! Cinco sirenitas te llevarán Por caminos de algas y de coral Y fosforescentes caballos marinos harán Una ronda a tu lado Y los habitantes del agua van a jugar Pronto a tu lado Bájame la lámpara un poco más Deja que descanse Nudrise en paz Y si llama a él No le digas que estoy Dile que Alfonsina no vuelve Y si llama a él Y si llama a él No le digas Nunca que estoy Dile que me he ido Te vas Alfonsina con tu soledad Que poemas nuevos fuiste a buscar Una voz antigua de viento y de sal Te requiebra el alma Y la estás llevando Y te vas hacia el mar como un sueño Dormida Alfonsina vestida de mar Se agotaron los corazones Jorge No hay más